El diputado de la región brunca Gustavo Viales aplaudió el dictamen de la Comisión de Asuntos Hacendarios sobre el expediente 21.966, denominado Ley para Proteger a las Familias y Empresas Costarricenses de Aumentos en las Tarifas de Electricidad a Causa del IVA, cuyo propósito es modificar el impuesto de valor agregado para permitir a las empresas públicas y privadas comercializadoras descargar del impuesto el IVA pagado en la cadena por concepto de compra de energía eléctrica y su transmisión y distribución. Con este cambio, se podrá solventar una parte de los costos de comercialización de la electricidad para que no incida o sea trasladado a las tarifas de electricidad de los consumidores. Este proyecto de ley genera una extensión en la compra de electricidad que hacen las empresas municipales y las cooperativas de electrificación para disminuir sustancialmente el cobro de la tarifa eléctrica en las familias y las empresas. Solamente en el año 2020 se tuvo un incremento de más de 20 mil millones de colones en las tarifas que aprobado este proyecto de ley vamos a tener una reducción sustancial en las tarifas. El mayor problema con el aumento de ese costo que antes no existía es que no es posible recuperarlo mediante el sistema de traslado del IVA, dado que un porcentaje muy importante de usuarios están exonerados, con lo cual las empresas distribuidoras no recuperan el impuesto de valor agregado, pagado a nivel de generación y transmisión generándose un faltante que debe trasladarse a las tarifas eléctricas de todos los usuarios. Esta propuesta fue promovida e impulsada por el diputado Gustavo Viales.